Música Es pedazo, lleva partido, mi corazón No destrozó una mujer, la mujer que yo quería Esa mujer me engañaba, él juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Me hizo lo medio falsida Ay, qué desgracia tan grande Que se está enamorado De una mujer embustera Que nos haya embolatado Quería mejor estar muerto Que viví tan amargado Llevo en el pecho La ondaría que me dejó Las cicatrices que no se borran Nunca en la vida Y tampoco se me olvidó Con desprecios que me dio Dios quiera Dios quiera que de rodillas Vuelva a implorar Vuelva a implorarme perdón Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embustera Que nos haya embustera Que nos haya embustera Que nos haya embustera La mujer embustera La mujer embustera Esa mujer embustera